Bienvenidos al coloquio de investigación. Hoy invitamos al Dr. Rulof, del Departamento de Estructura de la Materia. Permítanme comentar que el Dr. Rulof obtuvo el grado en la Universidad de Groningen en 1984. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Pensilvania y también en el Instituto de Investigación Barton y también en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Desde 1994 es investigador del Departamento de Estructura de la Materia y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Génova, en Italia. Ha publicado más de 200 artículos en revistas arbitradas reconocidas en circulación internacional con más de 4.500 citas bibliográficas. Ha graduado estudiantes de todos los niveles, licenciatura, posgrado, en el área de, en el posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. Ha sido premiado por su desempeño académico con la medalla Marcos Moschinsky. Y entre sus actividades académicas está el atraje en las mejores revistas del área de física, tanto mexicanas como extranjeras. Entre sus áreas de especialidad están la física nuclear, molecular, ladrónica, modelos algebraicos, simetrías, supersimetrías e interacciones aleatorias. Hoy nos va a hablar, nos va a presentar este coloquio titulado El Encanto Discreto de la Simetría, Triángulos y Tetraedros en la Física Nuclear. Gracias. Sí. Muchas gracias por la introducción, Antonio. Buenas tardes. Es un gran placer para mí de presentar el coloquio aquí. Rara vez que nos da la oportunidad de presentar un seminario en casa. El tema de mi plática de esta presentación es un trabajo que hemos desarrollado durante los últimos años, estudiando núcleos ligeros, núcleos ligeros como borrilio, carbono, oxígeno, en términos de modelos de cúmulos. Más hablando, voy a motivar, les voy a explicar el interés en esta área. Cuando empecé a preparar mi plática se me ocurrió otro título que está aquí, a lo mejor más llamativo, Simplicidad desde la Complejidad. El estudio del núcleo atómico presenta un problema muy grande, un reto muy grande, porque en general es un problema de muchos cuerpos, hay muchos nucleones. Los núcleos que yo mencioné, de carbono, oxígeno, casi no tienen nucleones, son 10, 12, 16. Pero la tabla de núcleos va hasta 300 nucleones. Entonces, para estudiar las propiedades de estos núcleos es una tarea formidable. Sin embargo, se observan muchas regularidades y sistemáticas o comportamiento sistemático en sus propiedades. Propiedades, espectros, modos de decamiento, modos de reacción, etcétera, etcétera. Entonces, estas regularidades y este tipo de comportamiento llama la atención y ha llevado a considerar modelos aproximados basados en grados de libertad efectivos. Entonces, está el modelo colectivo, hay muchos modelos de cúmulos, etcétera, etcétera. Entonces, donde no tratamos de resolver el sistema de muchos cuerpos, muchos nucleones, muchos protones, muchos neutrones desde los primeros principios, pero en términos de estos grados de libertad efectivos. Entonces, aquí hay una, son estas gráficas de promoción que se pueden encontrar en estos documentos del NSF y del DOE para justificar el área, etcétera. Entonces, aquí vemos, aquí, la física nuclear. Ahora, hoy en día, hay mucho interés, especialmente para núcleos ligeros, ¿sí? Tratar de establecer una conexión, un puente, con la teoría fundamental de la interacción fuerte, el QCD. ¿Cómo podemos derivar o establecer una conexión entre la interacción nuclear-nucleón-nucleón, que generalmente se usa en la física nuclear, y el lagrangiano de QCD? Es un sistema de muchos cuerpos y, como tal, comparte muchos de los métodos con otras áreas, como aquí, la física molecular, física atómica, materia condensada, química. También aquí hay, en la física nuclear, hay consecuencias importantes para nuclear. Viste aquí, núcleos en el universo, núcleosíntesis, de dónde vienen los elementos, de dónde hacen los elementos. Hace algunos meses, tuvimos el descubrimiento de una colisión entre estrellas de neutrones, ¿sí? Y aparte de ver este evento, lo vieron al mismo tiempo en unos 70 laboratorios en todo el mundo, con luz, y encontraron allá en este la producción de elementos pesados, como oro o platino, ¿sí? Entonces, éste comprobó, ¿sí? Sin ninguna duda, que estos elementos pesados se forman en estos eventos en el cosmos, ¿sí? También aquí, en la física nuclear, todas las interacciones fundamentales juegan un papel muy importante, la interacción electromagnética, ¿sí? La interacción débil, y también, obviamente, la interacción fuerte. ¿Sí? Estaba hablando aquí de escoger grados de libertad efectivos, etc., etc., y buscar aquí regularidades en aspectos, etc., etc. Aquí tengo dos ejemplos. Aquí hay un núcleo, platino 195, 78 protones, 117 neutrones. Aquí está el experimento, aquí están todos los niveles, ¿sí? Todos los niveles hasta 1500 kilovoltios, ¿sí? Son un montón, ¿sí? Con tres, son unos 50, ¿sí? Nosotros hicimos un cálculo con base en la supersimetría nuclear que nos ayuda, que nos provee un sistema de clasificar estos estados, ¿sí? Y esto ayuda aquí para organizar toda la información experimental en este tipo de bandas rotacionales con esos números cuánticos, etc. Y vemos casi a esta energía, casi una correspondencia uno por uno entre la teoría y el experimento. Otro ejemplo aquí es un trabajo que hicimos aquí en colaboración con José Barilla, un postdoc que estuvo acá trabajando con Alejandro y conmigo. Aquí otra vez, ups, hay un aspecto aquí de un núcleo eridio. Es un núcleo ímpar, un número ímpar de protones, un número ímpar de neutrones, ¿sí? Y ese núcleo se caracteriza por una densidad de niveles enorme. Aquí la escala nada más va hasta 500 kilovoltios. Recientemente hicieron un experimento, nosotros ayudamos con la interpretación teórica y igual acá vemos una correspondencia muy buena. Otra aquí es una reacción que se llama de transferencia. Si vamos de mercurio a oro, entrecambiando un par de protones neutrones, ¿sí? Y estas son aquí las probabilidades que se miden en estas reacciones. ¿Sí? Igual acá hay una muy buena correspondencia entre los cálculos y el experimento, ¿sí? Y aquí una, es un poco la historia de cómo fue. Ellos nos mandaron los datos experimentales y tratamos nosotros de hacer el cálculo y no funcionaba y no funcionaba absolutamente nada. Sí, entonces algunos meses más tarde nos llamó a Graf, el líder del grupo experimental, y dijo que habían encontrado un error en el código que usaron para sacar los numeritos, pero los resultados son prácticamente iguales. O sea, ok, mándalos. Entonces nos mandaron los resultados y regresamos al primer cálculo que hicimos nosotros y este es el resultado acá. ¿Sí? Nada más fueron cambios pequeños, pero suficiente para ahora hacer una buena correspondencia con la teoría. Porque cuando no encontramos la correspondencia empezamos a, ok, a lo mejor tenemos que romper la simetría en el amontoniano o en el operador que describe estos procesos, pero no funcionaba nada. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los temas de interés en la física nuclear? Aquí tenemos la tabla de masas nucleares, aquí tenemos los núcleos ligeros, entonces aquí el número de protones está aquí en el eje vertical, el número de neutrones está aquí en el horizontal. Aquí en el centro, ¿sí? En negro se ven, estos son los núcleos estados. Son en total unos 300, no más. Y todos los demás son núcleos inestados. Entonces decaen. ¿Sí? Emitiendo electrones o partículas alfa o lo que sea. Entonces lo que voy a discutir hoy es en esta área de los núcleos ligeros y especialmente aquí de los cúmulos nucleares en términos de cúmulos de partículas alfa. Ok. ¿Por qué los cúmulos alfa? Aquí hay una gráfica de la energía de mar por núcleo. ¿Sí? La energía de mar por núcleo para núcleos pesados esencialmente es una constante. Se llama la saturación de la energía de mar. Y aquí para los núcleos ligeros sigue esta curva acá. Pero si ponemos la lupa y concentramos aquí en esta parte donde el número total de núcleos es de 0 a 20, digamos. Entonces en esta parte acá. Entonces aquí tenemos el resultado. Y vemos que estos núcleos como L4, Brilio 8, carbono 12, oxígeno 16, Neon 20, etc. Estos núcleos tienen una energía de mar mucho más grande que los núcleos vecinos. ¿Sí? Esto ya es una indicación. Porque todos estos núcleos son núcleos con igual número de protones y neutrones. ¿Sí? Helio es 2 y 2. Brilio 4 y 4. Carbono 6 y 6, etc. ¿Sí? También hay un trabajo ya muy viejo de Hafstad y Teller. En que aquí pintaron aquí la energía de mar de estos núcleos como función del número de bonds, interacciones entre las partículas alfa. ¿Sí? Entonces para Brilio nada más hay uno. ¿Sí? Porque son dos partículas alfa con una interacción. Carbono 12 son tres. ¿Sí? Etcétera, etc. Hasta aquí Sulfur 32, que no tiene 26, como dice aquí, pero 16. ¿Sí? Y cae en una recta. Es una recta. ¿Sí? Entonces todo eso son evidencias muy fuertes que estos partículas alfas son muy presentes en estos núcleos. Yo cité allá el trabajo de Hafstad y Teller. Eso fue en los años 30. ¿Sí? Entonces es... Ya es un poco viejo, ya son 80 años. Entonces pueden preguntar por qué ahora todavía hay mucho interés en estos núcleos. Entonces, en primer lugar, hay mucha información experimental nueva. ¿Sí? Los últimos 5 o 10 años hay un montón de información nueva en estos núcleos, Brilio, Carbono y otros. El interés en estos núcleos, en parte, es un proceso de nucleosíntesis. ¿Sí? Física o la... Física... ¿Cómo? Astrofísica nuclear. ¿Qué tiene que ver con la formación de los elementos? ¿Cuáles son las interacciones? Porque son esas reacciones en cadena. ¿Sí? Entonces ahora muchas de esas reacciones se pueden estudiar en el laboratorio. Que hace algunos 20 o 30 años no fue posible. Ahora sí. ¿Sí? Entonces... Y como mucho la física, pues... Si no hay la formación experimental nueva, entonces baja el interés en esta área, ¿no? Pero no es el caso, en este caso, de los núcleos ligeros. ¿Sí? Hay otros elementos o de interés que vamos a ver a estos núcleos ligeros, pero con un gran exceso de neutrones o un gran déficit de neutrones. ¿Sí? Entonces allá se puede comprobar o probar la interacción nucleón-nucleón para este tipo de sistemas. Porque todo lo que sabemos básicamente de la interacción nucleón-nucleón lo aprendimos estudiando los núcleos estables. ¿Sí? Pero núcleos inestables con gran exceso de neutrones o déficit de neutrones no fueron accesibles experimentalmente, pero ahora sí. ¿Sí? Teóricamente también, en esta área de núcleos ligeros, hay una competencia muy fuerte entre muchos métodos teóricos, ¿sí? Para estudiar estos núcleos. ¿Sí? Tenemos el modelo de capas, ¿sí? Que fue construido con base en los grados de libertad de protones y neutrones. Ahora, en los últimos años, ha habido muchos avances allá, especialmente tecnológicos, porque ahora pueden manejar un número de configuraciones mucho más grandes que antes. Ya están hablando de 100 millones de estados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos estos son esfuerzos numéricos muy importantes. ¿Sí? También hay estos métodos como este núcleo Lattes, Efecto Field Theory. Entonces, tratan de resolver para núcleos ligeros, tratan de resolver esto numéricamente en una red con base en QCD. Hay otros métodos que son de dinámica molecular, antisimétrica o de fermión. Pero, al mismo tiempo, también hay otro tipo de modelos, son modelos de cúmulos. Y de esto voy a hablar yo en esta plática, especialmente de estos dos modelos que desarrollamos nosotros. Ok, voy a apurar un poco, porque si no. Ya presenté algunas evidencias de la importancia de estos grados de libertad, de cúmulos, cúmulos de partículas alfa, en las energías de mar, etcétera. Entonces, ciertas configuraciones, y cómo lo podemos ver en los datos experimentales. Por ejemplo, ya se sabe muy bien que núcleos esféricos, ¿sí? Núcleos esféricos tienen un espectro muy sencillo, es básicamente un oscilador hemónico, en el grado de libertad del cuadrupolo, ¿sí? Y corresponde a una secuencia en el espectral de esta manera. También hay núcleos deformados. Deformados es decir, que no son esféricos, pero con un eje de simetría, una simetría axial. Por ejemplo, aquí, una deformación prolata, es como un fútbol americano, ¿sí? Allá el espectro se ve totalmente diferente. Es una serie de bandas rotacionales. Bandas rotacionales tienen energía que es LL más 1, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la base-banda y la banda-base, y excitaciones gamma y beta, etcétera, ¿sí? De los dos casos hay muchos ejemplos en la física nuclear. Si vamos a estos núcleos ligeros, por ejemplo, una configuración de tres partículas alfa, ¿sí? Tres partículas alfa en forma de un triángulo. ¿Sí? ¿Cómo se caracterizan estos espectros, los espectros correspondientes? ¿Sí? Para estas configuraciones esperamos aquí una secuencia de estados que es de este tipo. Cielo más dos más tres menos, un doblete, cuatro más menos y cinco menos. Es consecuencia de la simetría geométrica de estas tres partículas alfa. ¿Sí? Los físicos moleculares ya sabían estos ejemplos de estas secuencias desde hace muchos años en la física molecular. ¿Sí? Pero ahora también yo voy a discutir aquí que también en la física nuclear, especialmente en los núcleos ligeros, podemos encontrar este tipo de secuencias. ¿Sí? Esta es una figura de este artículo de Daniel Marín. Daniel Marín es un físico mexicano. Él hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Birmingham. Y el descubrimiento de este estado, cinco menos, fue básicamente su trabajo de tesis. Entonces, aquí en azul, vemos la secuencia para la banda base en carbono 12. ¿Sí? Tenemos cielo más, dos más, tres menos, doblete, cuatro más, cuatro menos, cinco menos. Es exactamente lo que yo puse acá. ¿Sí? Y todos esos niveles, perdón, caen en una recta que se evidencia que corresponden a una banda rotacional. ¿Sí? Aquí tenemos la excitación de Hoyle. Cielo más, dos más, cuatro más. El estado Hoyle es famoso porque es uno de los pocos estados, si no el único, estado en un estado excitado en un núcleo que lleva el nombre de una persona. Pero Hoyle predijo su existencia para poder explicar la abundancia de carbono en el universo. ¿Sí? Entonces, él predijo la existencia de un estado con los mismos hombros cuánticos que el estado base, pero a una energía de excitación de cierta md, para tener un mecanismo para producir la cantidad de carbono que se ha observado. ¿Sí? Entonces, aquí, ahora, recientemente, a ver si funciona, sí, han visto también estados rotacionales, dos más y cuatro más, en este, sobre este estado Hoyle. Entonces, en esta interpretación, el estado Hoyle es el primer estado de una banda rotacional. Y ya han descubierto el dos más y también cuatro más. Ok, este es el, otra vez, el experimento de Daniel. Aquí está el estado con cinco menos. Nosotros lo habíamos predicho, predicho su existencia desde ya de esos 15 años, ahora casi 20 años, y encontraron este estado justamente donde se esperaba este estado. Ok, aquí un listado de todos esos experimentos provocaron obviamente un montón de trabajo teórico, y aquí hay un listado parcial de modelos que han sido desarrollados en los últimos años. Y aquí tenemos, allá en rojo, son los trabajos de nosotros, que vamos a revisar aquí en la plática. Ok, un poco de los grados de libertad. He tratado de eliminar lo más detalles que es posible, pero tengo que decir algunas cosas, por lo menos. Aquí, para estos cúmulos, aquí consideramos el ejemplo de cuatro, ¿no? Cuatro en la forma de un tetraebron. ¿Cuáles son los grados de libertad? ¿Sí? Son los grados de libertad de los vectores relativos entre estos partículas. Por ejemplo, el rojo es el vector relativo entre los primeros dos, lambda entre el centro de masa de los primeros dos y el tercero, y eta entre el centro de masa de los primeros tres y el cuarto. Estas coordenadas se llaman coordenadas de Jacobi. Son muy útiles para llevar a cabo los cálculos. Entonces, si nada más tenemos un ejemplo de dos partículas alfa, nada más tenemos la rojo. Si tenemos nada más tres partículas alfa, tenemos rojo y lambda, y para cuatro tenemos los tres. ¿Sí? Entonces, aquí un poquito de... En lugar de coordenadas y momentos, nosotros usamos segunda cuantización. Entonces, introducimos aquí operadores de creación y aniquilación asociados a estas variables de Jacobi. Se llama b, b, rho, b, lambda, b, eta, y agregamos aquí un bosón escalar para tener el modelo que estamos buscando. Entonces, como son... Entonces, en estos modelos describimos estos estados en términos de interacciones entre estas partículas. partículas, ¿sí? Son transformaciones unitarias y las dimensiones acá es el número de constituyentes, building blocks, ¿sí? Entonces aquí estos son bosones vectoriales, son tres, más S, es un escalar, es uno, entonces cuatro en total, etc. Una cosa importante en el estudio de estos sistemas es que los partículas alfa son idénticas, ¿sí? Entonces eso debe reflejar en la Newtoniana las interacciones que estamos usando, ¿sí? Entonces nosotros el método que usamos aquí es de la simetría permutacional, aquí están los grupos S2, S3, S4, S4, por ejemplo, es el grupo de permutaciones entre los cuatro partículas, o cuatro partículas alfa. Entonces podemos clasificar los estados de esta manera. Como resultado, ¿sí? Escribiendo el Hamiltoniano que satisface estas condiciones, podemos analizar las configuraciones de equilibrio, ¿sí? Entonces hay métodos que nos permiten hacer una conexión entre estos modelos, modelos algebraicos se llama, y potenciales en términos expresados en términos de coordenados y impulsos, ¿sí? Entonces vemos aquí de las configuraciones de equilibrio, son el dumbbell, el mancuerno, el triángulo y el tetraedon, para dos, tres y cuatro partículas, ¿sí? Entonces esto sugiere aquí estudiar estos núcleos, brilio, carbono 2, oxígeno 16, en términos de estas configuraciones, ¿sí? No se asusten de estos nombres raros, pero estos son grupos puntuales que corresponden a estas tres configuraciones geométricas, ¿sí? Y hay una correspondencia, isomorfismo se llama, entre estos grupos puntuales y los grupos de permutación. Ok, esto ya lo dije. Un ejemplo, no voy a discutir todos los ejemplos, pero nada más tomo uno, el triángulo, aquí, ok, el Hamiltoniano se ve de esta manera, y el hecho de tener estas combinaciones acá es consecuencia de esta invariancia permutacional que tenemos que imponer, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de interacción, corresponde a una forma de un triángulo, las energías se dan, es la suma de energías vibracionales y rotacionales, rotacionales es simplemente el término LL más uno, y aquí tenemos dos vibraciones fundamentales, uno es en una dimensión, es simplemente se expande y se comprime, pero se mantiene a todo forma, a todo y es una, una, una oscilación en dos dimensiones, se nota aquí, ¿sí? Ok, esto ya vimos, característica de este tipo de espectro, de estas configuraciones, son secuencias rotacionales de este estilo, y estas secuencias rotacionales a su vez se pueden considerar como huellas digitales de, de esta simetría geométrica, ¿sí? Ok, entonces aquí es el, el espectro de carbono 2, aquí a la izquierda, son todos estos niveles acá, obviamente también no todos los niveles en carbono 2 son de cúmulos, ¿sí? También hay otros, y por sus números cuánticos, no pueden ser de cúmulos, ¿sí? Por ejemplo, aquí estos estados con momento angular 1 más, no existen, están afuera de este modelo de cúmulos, ¿sí? Aquí a la derecha vemos el espectro que calculamos nosotros, vemos aquí la correspondencia para la banda basa, ¿sí? Todos los estados están allá. Este es el más del estado Hall, aquí lo localizamos, aquí dos estados han sido observados de esta banda, nosotros producimos también estos estados con paridad negativa, 3 menos, 4 menos, 5 menos, todavía no han sido observados, pero hay interés de varios grupos experimentales para buscar estos estados, ¿sí? Hay un reporte en que dicen que entre 10 y 15 o 10 y 13 MV en esta área, hay una estructura, pero todavía no se han podido resolver, ¿sí? Y dicen en el mismo artículo, yo no me estoy citando, que si hay algo allá, la paridad más probable es negativa, entonces sería muy interesante ver que sí existen otros estados allá, sí o no, ¿sí? Nada más para enfatizar, después de nuestro trabajo fueron medidos estos cuatro estados, ¿sí? 4 menos, 5 menos recién, y esos también en el año 2013, si me acuerdo bien. Ok, déjame por el tiempo. Transiciones. Entonces, hasta ahora nada más hemos visto energías, aspectos de energía, ¿sí? También se pueden calcular transiciones, transiciones cuadropolares, octopolares, etcétera. Entonces, aquí escribí algunas fórmulas. Entonces, básicamente aquí tenemos la distribución de carga eléctrica, ¿sí? R y I son las coordenadas de estos partículas alfa, ¿sí? Entonces, aquí son distribuciones gaussianas alrededor de su lugar. Entonces, es fácil, aquí podemos calcular factores de forma, de esta forma, es el producto de un exponente y una función de Bessel, y de esta forma podemos derivar, extraer un montón de información, ¿sí? Si tomamos la derivada en el origen, nos da el radio, ¿sí? En el límite de longitud de onda grande, ¿sí? Nos da los valores BE2, BE3, etcétera, ¿sí? Entonces, son estas expresiones aquí, Z es la carga eléctrica, beta, que básicamente es la distancia de cada uno de esos partículas alfa del centro de masa, ¿sí? Alfa, básicamente esta alfa acá, está relacionada con el tamaño de la partícula alfa. Ahora, si vemos aquí también, si vemos aquí la forma del factor de forma, si vemos el factor de forma elástico, entonces aquí este J0 simplemente es una función de sen, ¿sí? Entonces, podemos determinar el valor de beta del primer mínimo de este factor de forma, ¿sí? Entonces, es una manera muy fácil y muy transparente para determinar los valores de los parámetros. Aquí vemos el resultado, son los tres casos, es más o menos dos Fermi. Alfa se determinó del tamaño del helio 4, o la partícula alfa. Y aquí ven estos coeficientes CL, ese coeficiente CL es simplemente consecuencia de la simetría geométrica. Se pueden derivar fórmulas cerradas en términos de polinomios de los géneros, con estos argumentos acá. Entonces, son numeritos que se conocen. Aquí calculamos aquí las densidades del caso, en el caso de una configuración de tres partículas alfa, el valor de beta aquí, ¿se acuerdan? Es del orden de dos Fermi. Entonces, es una situación que corresponde aquí, en que las partículas alfa se tocan, pero no traslapan. Obviamente, si beta es más grande, ya llegamos a una situación en que están totalmente separados. Entonces, beta aquí, un valor intermediario, es justamente aquí donde se tocan a estas partículas alfa. Ok. Entonces, como vimos aquí, en el masaje, ¿sí? Todas estas transiciones eléctricas, L es la multipolaridad, dependen de estos, ¿sí? Estos son numeritos, numeritos, el único parámetro, si quiero llamarlo así, es beta. Sí, pero beta determinamos aquí de un cero en el factor de forma, ¿sí? Entonces, beta también está fijo. Y básicamente, son predicciones sin, que no dependen de ningún parámetro, ¿sí? Transiciones octopulares, por ejemplo, la razón, el cociente de este, depende de beta, ¿sí? Son esas ecuaciones sencillas, ¿sí? Entonces, así se pueden entender los numeritos que sacamos acá, ¿sí? Si tomamos aquí, beta es del orden de 2, ¿no? Beta cuadrada de 4, entonces aquí tenemos un factor más o menos de 10, ¿sí? Entonces, es justamente la razón de estos dos, ¿sí? Y vemos aquí una buena correspondencia con el experimento. También el momento cuadropolar que calculamos, ¿sí? Es un valor de 5 y es consistente porque es lo que esperamos, porque es una configuración de tres partículas alfa en un plano. Entonces, es una configuración que se llama oblata, ¿sí? Y estas configuraciones se caracterizan por un momento cuadropolar positivo. ¿Sí? Entonces, justamente lo que vemos acá. El valor experimental, sí lo han medido, pero todavía tiene un margen de incertidumbre muy grande. Hay planos para medir este momento cuadropolar ahora con más precisión. Ok. Factores de forma, aquí los paso rápido. Estos son ejemplos de oxígeno 16, ¿sí? Todos esos factores forman, básicamente son productos de funciones de Bessel y un exponente. ¿Sí? Ok. Entonces, la última parte. Ahora, la pregunta es, ahora, ¿qué pasa cuando vamos al siguiente núcleo? Vamos de carbono 12, digamos, a carbono 13. ¿Sí? Agregamos un neutrón. ¿Sí? Entonces, en este sistema, ¿cómo se ve reflejado aquí las consecuencias de esta configuración del triángulo en las propiedades de este núcleo, ¿sí? Carbono 13. ¿Sí? Entonces, voy a probar un poco. Entonces, de esto, pues, veamos un modelo que se llama Cluster Shell Model. Entonces, es un modelo, para la gente que, familiar con la física nuclear, es al estilo del modelo de Nielsen. ¿Sí? En el modelo de Nielsen, las partículas, protones, neutrones, se mueven en un campo deformado del núcleo. ¿Sí? Aquí, el campo deformado, es el campo deformado de esta estructura de cúmulos, del triángulo o del tetrahedro, en el caso del oxígeno. ¿Sí? Entonces, se caracteriza aquí por esta distribución de carga eléctrica, ¿sí? Que ya vimos una vez más. El potencial, pues, es una energía cinética, hay un potencial central, una espina órbita, y, si consideramos protones, también una interacción colombiana. ¿Sí? Entonces, el resultado se ve acá. Ahora, entonces, aquí, lo calculamos como función de beta. ¿Sí? Para beta igual a cero. ¿Sí? No hay deformación, y aquí vemos la secuencia de los niveles de los esféricos. Entonces, aquí tenemos el estado base, que es S1 medio. Aquí tenemos la capa P, que es P3 medios y P1 medio. Y aquí otros niveles. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora como función de beta? ¿Sí? Entonces, beta es la distancia de esos partículas alfa con respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces, primero lo ponemos todos encimados, y luego dejamos crecer beta. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, esos niveles empiezan a mover. ¿Sí? Algunos se desdoblan. Como aquí, el P3 medios, se desdobla en dos. ¿Sí? S1 medio, se queda uno, P1 medio también. D5 medios, que está acá, se desdobla en tres. ¿Sí? Porque es este. Estos son los números cuánticos que caracterizan estos niveles acá. ¿Sí? Aquí, el momento angular, porque estamos trabajando en el sistema intrínseco, en el sistema del cuerpo fijo. ¿Sí? Entonces, el momento angular y paridad no son buenos números cuánticos. Todo está mezclado. ¿Sí? Y estos niveles, entonces, hay tres tipos de estados, aquí, identificados por los colores. Y, pues, en la clasificación que llevan estos números acá. ¿Sí? Todos estos niveles tienen degeneración 2. ¿Sí? El modo de desdoblamento se ve aquí en esta tablita. Es un medio, es, pertenece a esta categoría, P1 medio a la segunda. P3 medio se desdobla en dos de estos. De 5 medios, por ejemplo, es uno de cada uno. Y así se puede seguir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Para el caso del carbono. Carbono, vemos en beta, es un poco menor de 2 Fermi. Es 1.7, 1.8. ¿Sí? Entonces, el valor de beta es acá. ¿Sí? Entonces, aquí, vemos los primeros dos partículas. Van en esta órbita, los siguientes dos allá, otros dos allá. Y si vamos a carbono 13, entonces, el séptimo neutrón va a ocupar este nivel aquí rojo. ¿Sí? Y si agregamos un poquito más de energía, también puede ocupar los otros que están allá arriba. ¿Sí? Entonces, aquí, entonces, el séptimo neutrón empieza a ocupar estos niveles acá. ¿Sí? Entonces, cada nivel lleva consigo toda una banda rotacional. ¿Sí? Entonces, es un problema de teoría de grupos para resolver, para estudiar la estructura de este tipo de bandas. ¿Sí? Y aquí, vemos el resultado. Aquí, nada más para referencia, es aquí la estructura de carbono 12, que ya vimos. Es 0 más 2 más 3 menos, doblete 4 más 4 menos. Entonces, ok, aquí, yo puse aquí la secuencia rotacional para cada uno de esos tres tipos. Entonces, en los tres vemos, hay estados con paridad negativa y también con estado de paridad positiva. Lo enfadito, pongo énfasis en esto porque para núcleos deformados, normales, digamos, con deformación axial, las bandas tienen paridad o positiva o negativa. Nunca se mezclan. Aquí sí. ¿Sí? Hay de dos. ¿Sí? De este y este. Entonces, si vamos a regresar acá, vemos aquí para carbono 13, el primer nivel, donde está la energía de Fermi, es uno rojo, es E1 medio menos. Entonces, esperamos aquí encontrar una secuencia con base en esta. ¿Sí? Entonces, es justamente lo que vemos acá. ¿Sí? Aquí está el experimento. ¿Sí? Es una secuencia 1 menos 3, medios menos, etcétera. Y aquí hay otras bandas con paridad positiva. ¿Sí? Y aquí el experimento. Y aquí el resultado del cálculo. ¿Sí? Bandas excitadas corresponden a otras representaciones. Tienen esta estructura. Esta estructura. ¿Sí? Este trabajo fue aceptado en FIS Refletes la semana pasada. Ahora está en prensa. Ok. Vamos. Aquí. Estas son energías. Transiciones. Aquí también podemos tener transiciones. Aquí. Pues aquí nada más de referencia. Aquí el caso de carbono 12. ¿Sí? Aquí hay, por ejemplo, hay una transición cuadrupular de 2 más así al estado base. De 3 menos hay una transición octopular. ¿Qué vemos en este núcleo? Pues los estados más bajos de energía son estos. ¿Sí? Esto pertenece a esta banda con paridades negativas. 1 medio menos, 3 medio menos, 5 medio menos. Conectados por transiciones cuadrupulares. Y aquí tenemos transiciones octopulares entre estados con paridad diferente. Diferente. ¿Sí? Ok. Podemos expresar, logramos expresar estas probabilidades de transición en términos de las transiciones en el núcleo carbono 12. Esos numeritos aquí, .99, etcétera, es consecuencia de algunos coeficientes de Clubs-Gordon. ¿Sí? No los inventé, simplemente son números. ¿Sí? No están ajustados ni nada. ¿Sí? Entonces aquí vemos en esta tabla aquí el resultado. Y llama la atención aquí, tanto en carbono 12 como en carbono 13, hay transiciones octopulares muy, muy fuertes. Aquí están expresados en términos de Weisskopfumens. Weisskopfumens es una medida típica de una transición de partícula independiente. ¿Sí? Entonces aquí vemos 10 unidades de esta. Entonces realmente son transiciones colectivas. ¿Sí? No se deba al movimiento de un solo nucleón. Es un efecto colectivo. Factores de forma. Aquí un ejemplo nada más, pusimos acá. Como consecuencia de simetría, estos dos factores de forma son iguales. ¿Sí? Entonces de la excitación del estado base a este estado 5 medios menos o 3 medios menos. ¿Sí? Tiene la misma forma, otra vez producto de una función de Bessel y un exponente. ¿Sí? Y aquí en esta figura puso las dos transiciones. En rojo al 3 medios menos y en negro al otro. Y vemos que coinciden y vemos que coinciden y la curva es el resultado de nuestro cálculo. Entonces ya llegamos a la última parte de las conclusiones. Entonces mi idea en esta plática fue hacer una revisión de nuestro trabajo en modelos de Cúmulos. En la primera mitad mostré algunos resultados de núcleos como carbono 12 y oxígeno 16 con igual número de protones y neutrinos. Entonces son cúmulos de 3 o 4 partículas alfa. Y vimos aquí como un resultado que podemos usar la estructura de las bandas rotacionales, la secuencia de niveles. ¿Sí? Como veías dactilares de la simetría o de la configuración geométrica de estas partículas alfa. Entonces esto nos llegó a concluir una simetría triangular para carbono 12 y una simetría tetraedral para oxígeno 16. No lo discutí en detalle, pero en oxígeno 16 el estado base es 0 más. Entonces el primer estado excitado no es un 2 más, como en casi todos los núcleos par par. ¿Sí? Es un 0 más. Y casi a la misma energía hay un estado 3 menos. ¿Sí? Y así sigue. Entonces es justamente lo que se espera aquí para una simetría tetraedo. ¿Sí? Un estado base con 0 más seguido por 3 menos, luego 4 más, y luego 6 más menos. ¿Sí? Entonces vemos aquí también en el caso de oxígeno, esta evidencia para este tipo de simetría. La segunda parte, discutí algunos primeros resultados para carbono 13. Nuestro interés fue ver que en los núcleos vecinos, de qué tanto se ve allá reflejado la estructura del triángulo en las propiedades de estos núcleos. Y otra vez vemos aquí, básicamente la misma conclusión, ¿sí? La estructura de estas bandas rotacionales, ¿sí? Es una indicación de la configuración geométrica de estos partículos alfa. ¿Sí? Igual que en el caso de los núcleos pares, tenemos aquí transiciones eléctricas fuertes, no solo de cuadrupolo, pero también octopolo y de hexadecupolo. ¿Sí? Formas, etcétera, etcétera. Nada más aquí, al final, un poco de promoción de... Acabamos de terminar de redactar un artículo de revisión para el progreso en Nucleon Particle Physics, que ahora ya básicamente está aceptado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Rolof. Sí. Bueno, el carbono 12 es claramente uno de los bases, ¿no?, de nuestra existencia, si podemos decir, ¿no? Y sabemos que en la generación de núcleos vamos de un clúster de dos alfas, que es perillo 8, que no es ligado. Sí. No es estar ligado. Y que por milagro, si lo podemos decir así, podemos hacer el brinco y llegar a carbono 2, ¿no? Sí. Ahora, lo que me interesa, si en tu modelo de clústeres, tienes algo, una fuerza, digamos, de tres, una interacción de tres. porque es interesante, son tremendas fuerzas electromagnéticas. Y además, si vas a tu lámina 23, lo que me llamó la atención es que son los radios. Son muy pequeños, entonces, no, antes, ¿dónde pones? Ah, los radios, aquí están. Sí. Aquí, no discutí esto, aquí están. No, no, pero, pero si son, tienes ello, cuatro, que es 1.6. Sí. Y después tienes el carbono, que es 2.5. Sí. Que quiere decir que son, de veras, muy amuntados, uno o el otro, ¿no? Porque no lo puedes, yo creo que no te, no te sabe que sean bien lejos uno del otro, ¿no? Es muy compacto. Pero, ajá, sí. Pero, bueno, entonces, no sé si tienes una fuerza de tres cuerpos o algo así, que está metida allá. Sí, sí, porque esta pregunta va un poco en la dirección también del principio de Pauli, que empieza cuando estos se empiezan a traslapar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este modelo, que no hable mucho de las interacciones que estamos usando, en términos de los variables que hemos usado, ¿sí? Son, en este término son de dos cuerpos, nada más, ¿sí? Pero lo que sí se puede hacer es estudiar, se llama el límite clásico de estas interacciones algebraicos y mapearlos a potenciales, ¿sí? Y formas típicas son potenciales de la forma de Morse, ¿sí? Y esos potenciales de Morse se caracterizan por una, se llama en inglés hard core, es una repulsión fuerte a distancias cortas. Entonces, éste inhibe que estas partículas alfa se empiezan a traslapar. O, en términos de estas coordenadas y momentos, el principio de Pauli se ve reflejado de esta manera, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y cuando veíamos, por ejemplo, las predicciones, ¿no? Para el factor de forma, están las pruebas, están datos experimentales, pero normalmente no hay una pequeña diferencia, ¿no? Ah, sí. Y no sé si hay algo que falte del modelo para poder... Mira, aquí, déjame ir al último. Aquí, ¿sí? Entonces, aquí vemos que se cumple esta predicción que estos dos factores de forma dan lo mismo, ¿no? Estoy nada más hablando del experimento, ¿no? Lo haga, ¿sí? Entonces, son los puntitos en negros y el otro, ¿sí? Aquí, para el cálculo, usamos el mismo valor de beta que derivamos o que usamos en carbono 12, ¿sí? Puede ser ligeramente diferente en este núcleo, ¿sí? Si cambiamos, porque hemos investigado justamente este punto, ¿sí? Si cambiamos ligeramente este valor de beta, Entonces, se ensancha la curva y cae sobre estos puntos acá, ¿sí? Pero no, pues, en este trabajo no quisimos ajustar parámetros y sacar resultados que nada más, ¿sí? Entonces, tratamos de usar parámetros ya determinados previamente en estudios de otros núcleos, ¿sí? Pero estos parámetros, los valores, pueden tener, pues, variaciones pequeñas yendo de un núcleo al otro, ¿sí? Esta parte lo hemos explorado en este cálculo. Sí, porque lo que hacen ahora los teóricos es también asignar como incertidumbre sistemática, ¿no? Sí. Sí, ya sé. Ah, muy bien. Sí. Ok. En el título de la plática, mencionaste las impares, las soluciones impares. Aquí estoy viendo como que están mezcladas las dos, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres como impares? O sea, si aquí estamos manejando como que, bueno, yo veo pares, impares. No sé si en específico es algún... No entiendo la pregunta. Sí, o sea, tú mencionaste que había cuestiones pares e impares y de ciertos núcleos. Por ejemplo, del carbono 12 al carbono 13. Ah, sí. ¿Cómo te pasas? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, aquí. Sí, entonces. Bueno, déjenme revisar algunos aquí. Entonces, aquí. Entonces, en esta parte vimos cómo se mueve este núcleo, el daltrón en este caso, extra, en el campo generado por las tres partículas alfa. Entonces, este campo se ve aquí en esta densidad de carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, con base en este, construimos aquí este potencial. El potencial aquí, la parte central, es básicamente, es proporcional aquí a la distribución de carga. La interacción espinórbita es la derivada de esta interacción. Y aquí tenemos la colombiana, que es lo que es, ¿no? Entonces, aquí, en esta gráfica, vemos, ¿sí? Si usamos un campo deformado, ¿sí? Generado por esta distribución de cangas eléctricas, en forma de un triángulo, ¿cómo se mueven las órbitas? ¿Cómo se mueven las partículas independientes? ¿Sí? El neutrón, en este ejemplo. En este ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el neutrón está en esta órbita, como función de beta, se mueve de esta manera. Si el neutrón ocupa una órbita con P3 medios, se desdobla en dos niveles. ¿Sí? Entonces, si aplicamos este esquema ahora al caso de N3, que es el carbono 13, con 6 protones y 7 neutrones, entonces, los neutrones, todos esos niveles tienen degeneración 2, ¿sí? Entonces, los primeros dos los acomodamos acá, los siguientes cuatro en estos dos niveles, y el séptimo acá. Entonces, así pasamos de un caso de núcleo par al caso impar. ¿Sí? 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 Entonces, de aquí... Ops. Entonces, ese es el nivel que empieza a ocupar este neutrón extra. Y después se puede analizar que un nivel de este tipo, aquí un nivel rojo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de las bandas rotacionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Esas son técnicas conocidas, porque ya se desarrollaron en el siglo pasado en la física molecular y en el estudio de los cristales. Física nuclear, hasta ahí. Yo tengo conocimiento, nunca se ha usado esta técnica. Entonces, esto da lugar a las secuencias que yo pinté aquí en esta gráfica. Doctor, este, ¿soy el carbono 13 es radiativo? O sea... 13 es estable. Ah, es estable. Sí. Porque ninguno de los que produce son radiativos para ver los decaimientos. No, son... El carbono, el 12 y 13 son establos. El 12 es casi 98%, el 13 es 2% y hay un poquito de carbono 14 que sí es radiactivo. ¿Y ese, o sea, no lo manejan? O sea, ¿en qué forma decae? ¿Emite positrón o emite betas o cómo es el decae? No, es estable, entonces no decae. No, 14 no. Ah, bueno. Sí. 14 decae, es un decaimiento beta. Y es justamente este núcleo que yo uso para determinar las fechas de materia orgánica. Profesor, experimentalmente, ¿cómo es que se tiene más información recientemente? ¿Por qué se nos tratamos en los núcleos? Sí. Bueno, pero, mire, en carbono 12, el número de estados ligados es muy pequeño. Entonces, si estás arriba del umbral, los estados son muy anchos y esto dificulta mucho la medición. Sí, generalmente, en la física nuclear, estados ligados tienen una anchura básicamente de cero. Sí, porque se decaen principalmente si son estados excitados por radiación electromagnética. Sí, entonces, los aspectos son muy claros así, chuc. No es como en la física drónica donde los estados son así de anchos, ¿no? Pero en el caso de estos núcleos, carbono 12 y carbono 13 también, los estados excitados son anchos. Entonces, por eso, apenas en los últimos 10 años han podido medir varios de estos estados, como el 5 menos que mencioné varias veces en esta plática. ¿Sí? Y una otra pregunta. ¿Sí? En los núcleos, entonces, si parece donde aparece este espectro rotacional, ¿en general en los pares se espera igual? Ah, sí, claro. Sí. Aquí está, ok. Aquí lo vemos. Este es aquí, el cuadrito aquí a la izquierda. Es el espectro de carbono 12. Todos los o menos. Sí. Entonces, aquí la densidad de niveles es mucho menor que en los impares. Si vamos a impar, impar, la densidad es enorme. ¿Sí? Porque aquí en los núcleos impares, perdón. En los núcleos pares, básicamente, los estados o los grados de libertad, o por tanto, son los grados de libertad, en este caso, de los cúmulos. Si vamos al núcleo impar, entonces agregamos el grado de libertad de este núcleo extra. Entonces, hay una interacción entre los grados de libertad colectivos, o de cúmulos, y de esta partícula extra. Entonces, esto lleva aquí, en estos, aquí, a una densidad mucho más grande de estados que en el núcleo par-par. Si vamos a impar, impar, entonces tenemos los grados de libertad colectivos, los cúmulos, más un protón, más un neutro. ¿Sí? Entonces, allá todavía la densidad de niveles es mucho mayor. ¿Sí? Muchas gracias. 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 Gracias.